Cuando no estoy en mi tierra, vivo con melancolía Bueno, vienen más de 40 canciones en el estuche especial de lujo y más de 30 en el estuche normal. Canciones de cuatro décadas, de los años 70, 80, 90 y 60. Canciones como Mis Viejos, una canción que para mí era algo muy especial porque fue la primera canción que se grabó a Poncho Zuleta como autor que hicieron los hermanos López y Jorge Oñate en la voz cuando Poncho era huaycharaquero de esa gran agrupación como fueron los hermanos López y una sorpresa muy grande cuando Poncho va al estudio y me acompaña en esta canción. Grabar con Poncho Zuleta es un privilegio definitivamente, principalmente un clásico. Participar con mi hermano Emiliano de esta grabación a nosotros nos complace mucho y lo hacemos con profunda satisfacción con la seguridad de que una obra, en el caso de las canciones grabadas por los Zuletas que hoy sean interpretadas por el gran Peter, sabemos que se va a repetir un gran éxito en manos de él. Lo más bonito de ese momento en la grabación de mi viejo Salado Poncho Zuleta fue el reencuentro de Poncho con Emiliano. Un reencuentro de hermanos, un reencuentro de compadres, de amigos, es algo inolvidable. Un reencuentro de la obra.